Oh, it's not the night o aún no es de noche. Es una canción cantada por la cantante rusa Pelagía o Pelagiela, perdonad, los rusos y la pronunciación, que ya hemos analizado en el canal y que hoy te vengo a, con esta canción, otra vez con este artista, ¿vale? Vale, es una canción popular rusa y voy a ir contándote poco a poco, así que quédate hasta el final, creo que va a ser súper interesante, es la primera vez que lo escucho y lo veo contigo, así que vamos a analizarlo juntos. Quédate hasta el final y me dejas al final un comentario con tus impresiones. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Juan Luis Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimo contenido de reacciones musicales, divulgación musical, etcétera, y no quiero que te pierdas los próximos vídeos. Así que suscríbete al canal porque reaccionaré más a Pelagía y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También, si quieres ayudarme a que siga haciendo vídeo diario, necesito vuestro soporte, necesito vuestra ayuda. Si quieres y puedes colaborar conmigo económicamente, tienes abierto el botón aquí abajo de unirme en el canal, que accederías como al club de miembros que tienes ciertas ventajas del canal de Juan Luis Music. Y también te dejo un enlace en la descripción donde puedes realizar la aportación que desees. Evidentemente estaré totalmente agradecido si lo puedes y lo quieres hacer. Vamos con el vídeo. Como te digo, Pelagía es una cantante rusa y Oh, It's Not The Night. Bueno, ya te diré la letra durante la canción, así que quédate hasta el final, pero es en un ruso antiguo, si no me equivoco. Y como ya te he dicho antes, es una canción popular rusa. No estoy seguro si es del norte de Rusia, bueno, ya me lo confirmaréis mis suscriptores rusos, que dejaré este vídeo con subtítulos y tal, así que vamos con ella. Bueno, vemos que va vestida increíble, ¿no? O sea, me imagino que será una vestimenta popular o típica tradicional rusa. Confirmadme, por favor, o decirme, creo que es un kokosik o algo así, o no sé cómo se dice en castellano, lo que tiene aquí en la cabeza, que es precioso, es como, no sé, como los que llevaban las mujeres antiguas o, no sé, hace siglos. No sé si se llama kokosik, no estoy seguro, o kokosnik o algo así. Me lo confirmáis, por favor, porque es precioso, ¿eh? Bueno, de primeras, ya vemos que tiene una voz impresionante. Una voz que llama la atención, ¿no? Les hemos escuchado con una voz dulce, ligera, al mismo tiempo, con una muy buena preparación en los agudos. Y lo que me llama mucho la atención de ella es que, muy, como decimos los latinos o los españoles, o muy rusa, ¿no? O sea, está quieta ahí, bueno, con una vestimenta preciosa, eso sí, cantando, con una quietud increíble, con un saber estar. Vamos a seguir. Aquí mismo le vemos que tiene unos grados muy bonitos. Y luego sube agudo. Me gusta mucho cómo termina las frases, ¿no? Con esa especie de vibrato que hace, o incluso... Vibra un poco y como que la deja, la nota, un poco así, un poco suelta. Queda muy bonito. Un poco nasal. Un poquito nasal. Lo hace un poquito de resonancia de nariz, lo hemos escuchado ahora en el grave. Un poquito nasal. Una... Vale. Bueno, sigo un poco la misma dinámica, con mucha expresividad, con mucho sentimiento, eso sí, desde una quietud increíble. Te voy a comentar un poco lo que dice la letra porque es curioso, ¿no? A mí me ha costado entenderla, he tenido que analizar un poco más y espero que mis oyentes o mis suscriptores rusos me ayuden un poco, ¿no? Bueno, habla de el guerrero que se fue a dormir, durmió brevemente antes de la batalla y está hablando como del sueño que tuvo, ¿vale? Del sueño que tuvo el guerrero, vamos a decir así, ¿no? En el sueño pues aparece un caballo negro y entonces se siente inquieto por lo que ve en ese sueño, un poco así. Como te digo, complementa la información si quieres con información que creas conveniente, pero yo te hago un resumen para que nos hagamos una idea. Fíjate, esta voz es totalmente de contralto, casi de profesional, o sea, prácticamente como si fuera una contralto de ópera. Muy grave, ¿eh? Es grave para mí, que tengo voz de hombre, pues imagínate, ¿no? También en la letra habla de, no sé si lo ha dicho todavía porque no sé ruso, pero habla así como que alguien consiguió resolver su sueño, ¿no? O sea, es como que su inquietud viene por el sueño que ha tenido, que ha sido antes de la batalla, y alguien consigue como resolver su sueño. Es increíble la potencia que estamos viendo, chicos, la energía, la profundidad en el sonido, y sobre todo, cómo proyecta ese sonido, ¿no? Esos graves, la energía que requiere, porque cantar grave y cantar potente los graves requieren muchísima energía, que parece que no, pero eso requiere muchísima energía. Ella lo hace súper bien, con una voz súper potente, ya te digo, se le nota incluso cuando respira así grandemente, ¿no? Fíjate cómo hace emocionar al público, ¿eh? O sea, entiendo que es una canción que toca la sensibilidad, toca el corazón de parte de la población rusa. Ahora, en este caso, fíjate, ya van varias caras que vemos emocionadas. ¡Guau, guau, guau! Acabamos de ver, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver. Es como una nota tenida, que le emplea mucha potencia y un poquito de vibrato, pero un poquito solo, ¿eh? Y le mete un pelín de vibrato, ¿no? Mucho vibrato, pero lo increíble es todo lo que consigue aguantar y llegar hasta el final con esa nota. Bueno, espero que te esté gustando, Pelagia. Déjame todo en comentario, y por cierto, si te está gustando mi reacción, déjame un buen like. Y antes de seguir, por favor, suscríbete al canal Juanlui Music y activa las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo muchos vídeos y no quiero que te pierdas los próximos. Así que hazlo ahora, que seguramente suba más sobre Pelagia. Suscríbete, activa las notificaciones. Venga, y seguimos. ¿Qué decir? ¿Qué decir? O sea, sin palabras, ¿no? Sin palabras. Después de cantar una tesitura grave, que hemos escuchado hace un momento, nos está demostrando que tiene una habilidad increíble también en los agudos. Con estas notas largas, notas tenidas, que son muy agudas, son bastante agudas, ¿no? Y consigue hacerlas, pues eso, vivas, vamos a decir, con mucha dulzura, con intensidad, pero no con mucha dureza, ¿no? O sea, con cierta dulzura, aunque son intensas estas notas. Ya te digo que vocalmente es difícil. Otra cosa que me gusta de ella es, bueno, además de lo que acabamos de ver, que ha hecho como agilidades en adornos muy bonitos, lleva el sonido hasta el final, ¿no? Que eso cuesta mucho en el canto. Es decir, hace el legato muy bien. El legato es unir una nota con otra y las une muy bien. Y sobre todo lleva las melodías, la música, hasta adelante, hasta el final. Que eso requiere mucho esfuerzo. Guau, guau, guau. También me ha llamado la atención, fíjate, lo hemos hablado en algunos vídeos, pero cómo abre la oca así para llegar a esos agudos. Abre así en horizontal la boca. Utiliza como esa técnica, vamos a decir, para abordar los agudos que está haciendo. Muy bonito esto que acaba de decir. Yo no lo puedo hacer tan bonito, pero Como varias apoyaturas seguidas que realmente bellas le han salido. Guau, guau, guau. Lo que estamos viendo. Qué pasada. Qué alucine, qué alucine. De repente, chicos, o sea, además de esos agudos que hemos dicho, voz mixta y voz grave, de repente como que le ha dado como a un botón interno y está cantando un falsete puro, una voz de cabeza, súper ligera, como si fuera un hilo de voz. Fíjate. Ahí creo que estaba imitando, no sé, me ha dado la sensación como que estaba imitando el sueño, ¿no? Bueno, ya me lo diréis los que habláis ruso, ya me ayudaréis con todo esto en los comentarios, pero parecía como que estaba semi durmiéndose o despertándose o algo así. Y esta, lo que está cantando ahora, es lo mismo que el comienzo. Lo que hemos escuchado al comienzo, así, con un poquito aireado, un poquito, o sea, bastante tierno, dulce, con dulzura, ¿no? Así como media voz, piano. No lo he comentado, pero lo que también llama la atención son los fiatos, ¿no? O sea, ¿cuándo respira esta mujer? O sea, ¿cuándo respira? En casa, ¿no? No, respira. Aguanta muchísimo los fiatos. Fíjate cómo mantiene muchísimo el tiempo de la frase y esto es increíble, ¿no? Esto es una capacidad, primero, de respiración pulmonar y otra, de emisión, que consigue ser como consistente, ¿no? La emisión de su voz como que emite el aire que hace falta, nada más. Es el pueblo ruso encantado, encantado. Muy bonito este final, muy bonito, con esa voz un poco más de cabeza. Ha subido la voz hasta arriba, tal, ligerita, como si fuera un hilito de voz, como si fuera un pequeño silbido este final, ¿no? Bueno, lo voy a dejar por aquí a ella. Quiero que me dejes un comentario, tus impresiones, especialmente, como ya te digo, si hablas ruso o eres ruso, seguramente puedas complementar más todo esto porque lo conocerás más, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me ha parecido? A mí me ha parecido una canción con mucho significado. Me imagino que al pueblo ruso, pues, también le toca el corazón todo esto, con un mensaje claro sobre lo que te he dicho antes del texto, etc. Y luego su voz como que puede hacer de todo, ¿no? En principio es como que parece un acontralto, pero luego llega muy bien a los agudos. La profundidad de sus graves son increíbles, la media voz y la voz mixta también. Y luego tiene una voz de cabeza muy fina, muy concreta, muy acertada, vamos a decir. Y eso hace que sea una cantante muy completa, además de su potencia en la voz y de su proyección del sonido. Así que una cantante súper completa. Ya la había analizado en el canal. Te voy a dejar por aquí arriba, en algún lado, durante el vídeo, otra de sus reacciones y te la dejaré al final también. Y quiero que me digas en un comentario tus impresiones. ¿Qué te ha parecido su voz? ¿Qué te ha parecido esta reacción? ¿Qué te ha parecido el mensaje del texto? Etcétera, etc. ¿Vale? Y, por favor, suscríbete al canal Jualo Music y activa las notificaciones y la campanita antes de terminar. Como ya sabes, mi misión es hacer felices a miles de personas mediante la música, a millones que algún día seremos. Y lo hago con estos vídeos. Reacciones musicales, que voy a reaccionar a más vídeos de Pelayela. Así que suscríbete. Divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Ya sabes que yo soy director de coro y director de orquesta titulado. Y para no perderte los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Que si no, no tengo la manera de avisarte. ¿Vale? Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más, pues es lo mejor. Que te suscribas y que le des a la campanita para que te avise YouTube de cuando suba un nuevo vídeo. Y por cierto, como te he dicho al comienzo, si quieres y puedes colaborar conmigo en el canal, tienes abierto el botón unirme aquí abajo y le puedes dar a unirme al canal, que accederías como al club de miembros de Juanlu Music, que tienes ciertas ventajas, etcétera, etcétera. Y también tienes un enlace en la descripción, te dejo un enlace en la descripción, donde puedes realizar la aportación económica que desees. Hagas lo que hagas, un millón de gracias. Ya sabes que mis soportes sois vosotros y YouTube. Entonces, pues para que yo siga haciendo vídeos, necesito vuestra colaboración. Eso sí, hagas lo que hagas, un millón de gracias. Sabes que también me estás ayudando mucho si le das like al vídeo, si lo ves hasta el final, si comentas cualquier cosa y también si compartes el vídeo. ¿Vale? Ayúdame a compartir este vídeo para que mi canal siga creciendo y así hacemos felices a alguien. Ya sabes que la música es felicidad, es alegría. Si crees que le puede interesar este vídeo a alguien, esta pequeña reacción que he hecho, Pelayela, esta canción rusa, si crees que a alguien le puede interesar, copia el link aquí abajo o aquí arriba o dale al botón de compartir y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, por Telegram, por redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea. Y así me ayudas a conseguir mi misión, que es hacer felices a las personas, cada día a más personas mediante la música. Así por lo menos les hacemos felices un rato durante el tiempo que están viendo el vídeo. Y como te digo, también así me ayudas a que mi canal siga adelante y siga creciendo, que te lo agradezco mucho. Así que haz eso, comparte el vídeo, suscríbete como te he dicho y como te digo, déjame en comentarios cualquier información que quieras complementar y también me puedes dejar en comentarios sugerencias sobre otras canciones de ella o de otros artistas parecidos que crees que me pueden interesar. ¿Vale? Para hacer nuevas reacciones y lo que sea. Estaré atento a tus comentarios y muy agradecido. Un millón de gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Espero que tengas un feliz día y nos vemos en el próximo. Chao.